¡Buenas! 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 ¡Y venga para el vídeo! ¡Y venga! ¡Tiki-taka, tiki-taka! ¡Qué bien juega! ¡Bueno, pues ya está! ¡Este gato! ¡Pero por favor! No está claro atrás, ¿eh? ¡Bandam! ¡Mira! ¡No! ¡Tiki-taka, tiki-taka! ¡Qué buen paso! Déjame jugar, ¿eh? Hombre, que igual esta pieza ha sido para él, ¿eh? ¡Fuerte para él! ¡Nadie le corta el paso en ese costado! Segundo. ¡No ha reviento! ¡No ha reviento! ¡Pero le ha dado del revés! ¡Nadie le corte! ¡Nadie le corte! Los conozco de ser como de la puta madre de dios ¡Dios mío! ¡Qué ocasión! ¡Pero que te ates! ¡Pero que te ates! Pase con mucho peligro ¡Oporturía excelente para sacar un centro! ¡Oh! ¡Pero que se robó! ¡Pero que se recuperó! ¡Pero que se recuperó! ¡Pero que se va a mostrar! 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 ¡Qué tío! Gol retraso, tío. ¡Oh, mamá! ¡Ay! Da la vuelta, da la vuelta. ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡Ah, sí! ¡Joder! Métela también, ¿no? La metes bien. ¿Dónde tenía la cara con la disparado? Siempre que puedas, métela, a ver si no. ¡No, finaliza! ¡No, por la cada uno! Se ha comenzado. ¡Más mal que la han cortado! ¡Paco, no te despise la hora que puede llegar el contraataque! ¡Entresa! ¡Se ha acabado el tiempo de lamentario! ¡Cuándo más se va a jugar! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Se ha quedado bonito! ¡La para, pero sigue la jugada! ¡Tienes los síntomas! ¡Qué parada espectacular! ¡Se ha dado esta conmigo! ¡Madre mía, pero...! Eso es lo que tú piensas que han dicho por si novedades, Antonio ¡Portar más y poder dar al ataque! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Vaya! ¡Trada con la diestra! Es que tienen tres en el punto medio del campo que la faena es Puede ser una buena oportunidad No me caerá a mí, no Sigue tú, sigue tú Vete tú, vete tú, vete tú, vete tú Pase, vete tú Ahí está Ahí está Cuidado, que han cortado el balón del arquero Y no se van a acabar mal Es una izquierda, eh Hostia, tú Me ha cagado, tío Al palo, la pelota, se marcha finalmente, fuera Increíble Increíble Suena el silbato, no hay nada que protestar No va, no va, ¿quién va? Puta, tío Ha decidido que se sobra y se basta Es que me toca el pavo y se acabó Se ha llevado el bandán Intercepta el pase Pasa, que se balona la espalda en la faga Ahí está ¡Oh, my God! Vale Sí, se adelantan, pero el palo del río que no Así es, desmedida Desmedida, ¿no? Para aquí Un volado Tiki, tiki, taka ¡Ale! ¡Atención, que el árbitro empita a Meralti! Venga, ponernos para la calle ¡Atención, que el park no de la calle! ¡Vadera! Aguanta Aguanta Ahora La veo Devuelve ¡Atención, que el pack no de la frente! ¡Atención, que el pack no de la frente! ¡Ay, tío! Lo rizo al rizo, tío Vale, bien ¡Madame! ¡Pase con mucho peligro! Madre mía, qué piscinazo. Qué puta pena, tío. ¿Qué coño ha pasado allí? ¿Qué coño ha pasado allí, tío? ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Ah! Tú, tú, tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Mete un balón a la zona de peligro! ¡No! ¡Qué lentitud, por Dios! ¡Ah! ¡De noche, tío! ¿Pero qué es esto? El primer regate ha sido magnífico. Desde que le he dado hasta que tiró a la puerta, tío. A ver, el primer regate nos ha visto. ¡Toma! ¡Toma, Winsome! ¡Es más que la cabeza completa! ¡Toma la sombra! ¡Toma, mamá! 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 ¡Ah, ya me iba ya! ¡Ah, vale! ¡Estoy listos las doce y ya me iba! ¡Estoy listos las doce y ya me iba! ¡Estoy listos las doce y ya me voy para camar, tío! ¡Toma, mamá! ¡Dándole para la patra! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Te das cuenta que el equipo no está centrado! ¡No, no, no! ¡Una vez ya lo hice, tío! ¡Que se tiró a la segunda parte! ¡Yo lo dejó a mí! Yo no soy el móvil que me voy 10 minutos antes, yo me voy al descanso.